Hola, somos alumnos de la Escuela 25, de la Escuela Jóvenes y Adultos de la Universidad de Guille. Estamos con mi compañera, la oficina de entrevista. Soy Silvia Laudiana. Hola, buenas noches. Soy Faculto Araujo. Le damos la nota a la profesora. Mi nombre es Laudisa Espínola, soy profesora de inglés. Tengo dos cursos a cargo de este compañero. ¿Nombre y apellido? Espínola Elsa. ¿Dónde vive? Vivo acá en Colón. ¿Dónde cursé la primaria y segunda edad? La cursé en Buenos Aires, en la misma escuela. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es dibujar. Me gusta mucho dibujar. ¿Hace algún deporte? No, no hace deporte. Por ahí a veces camino. Con amigos. ¿Cuánto años tienes? Mi edad es de 39 años. ¿En qué universidad estudió? Estudié en la Universidad de Luján, en la licenciatura de la Administración, pero normal de civil. Y luego, de ser mamá y de ser una familia, es profesorado de inglés en la normal de esta ciudad. ¿Dónde nació? En Buenos Aires. ¿En qué otro lugar ha trabajado? He trabajado en escuelas de Buenos Aires, enseñando idiomas y computación. Y acá en Colón, la escuela. La escuela normal, hace suplencia. La técnica 1, suplencia 2. En la escuela número 9, en San José. ¿Qué hacen sus hijos aquí? Y trato de disfrutar a mi familia. Vamos por ahí al río, a tomar un mate, o comer un asadito, dormido. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es... Tengo buena relación con mis amigas. Que me lleguen a construir y llegar a ellos. Sí, amo enseñar. ¿Hay algo que les gustaría ir con por ahí? No, no creo que no. Porque por ahí a veces la vida te pone atajo, te pone problemas. Pero está en uno... Salir adelante. Siempre buscar el lado bueno de las cosas malas que te pasan. Aprender de los errores. ¿Qué es lo que hicieron más para el chico? ¿Chico? Primero me sorprende esta entrevista y me encanta que los chicos me hayan elegido. Y, bueno, espero que su futuro sea hermoso. Nunca digan, no puedo. Y, está bien, si tienen algún problema, no lo van a hacer ahora, no lo van a hacer en el futuro. Sí. Siempre para adelante. Y mirar las partes positivas. Lo malo que te puede ayudar a mí. Muchas gracias. Muy amables a ustedes. Gracias.